¿Quién? ¿Quién? Corte. Baja, ¿no? ¡Aatenlo, no! ¡Aquí saludo! ¡Aquí saludo! ¡No la tengo que ser! ¡Abra! 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 ¿Y a todo este porqué no se queda en donde queda? ¿Y a ese ese y trabaja? ¡Porque salta! La barrera, Luque, de la barrera. A nosotros el rebote. A nosotros la barrera, Luque, de las llá�gas. La barrera de la barrera, Luque. La barrera de la barrera. Cuidado, cuidado. La barrera de la barrera, Luque, de la barrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presione! ¡Buena, buena! ¡Buenas se ven! ¡Gracias! El mío con el pulmón le voy a coletar y ahí mismo ya se... ... ... ... ¡Emanuele! ¡Qué ilegalus! Yo pensé que Ginél iba a pegar. ¡Ginél, la próxima le pega! fame", come ¡Vamos, chicos! ως Κραφή ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!